Hola, soy Lorenzo de atareado.es y te traigo otro vídeo más, esta vez relativo a todo este movimiento que estoy investigando de Zettel Notes y el método de Zettel Casting. Es decir, se trata pues de tener un poco ordenadas todas las notas. Hasta la fecha, todas las notas que yo voy tomando las tenía organizadas por carpetas, por años, etcétera, etcétera. Pero he estado investigando y estudiando toda la metodología de Zettel Casting y me parece mucho más interesante y productivo ir migrando poco a poco desde mi forma de tomar notas a la forma actual. En este sentido, y ya he contado en alguna ocasión y seguro que en un vídeo posterior te volveré a insistir sobre el tema, estoy utilizando un complemento para Neobim. Pero entiendo que Neobim no es algo que utilice todo el mundo, entiendo que Neobim no es esto de trabajar con la terminal, pues bueno, en fin, que cada uno tenemos nuestras manías, cada uno hacemos las cosas a nuestra forma y pues tiene que haber un poco de todo. Y en este sentido te traigo una herramienta para que también puedas seguir el método de Zettel Casting, pero utilizando pues la herramienta que te voy a mostrar, que básicamente es Obsidian. Hay otras herramientas, pero bueno, en este vídeo te voy a hablar sobre Obsidian para que veas las posibilidades que tiene. Voy a conectarme a Obsidian, bueno, a Obsidian. Básicamente Obsidian tiene un aspecto como el que estás viendo aquí, ¿vale? Ahora lo instalaremos y lo verás. Aquí ya lo tienes con muchísimas notas tomadas, una relación entre distintas notas y todas las posibilidades. Está muy bien, está muy bien en el sentido que te da una visión muy general de todo lo que tienes a tu disposición. Además te permite instalar complementos y te permite pues hacer muchas cosas interesantes. En fin, que voy a instalar Obsidian para que le eches un vistazo. sudo pacman-s-obsidian. ¿Qué es lo que no me gusta Obsidian? Pues básicamente lo que estás viendo aquí, que me instala Electron. Obsidian corre sobre Electron y a mí en particular, bueno, pues no me gusta este framework, son manías que tiene cada uno. Ahora voy a abrir Obsidian para que lo veas. Voy a cerrar, esto me lo voy a llevar al 8, ¿vale? Esto lo he abierto directamente sobre donde yo voy tomando mis notas, ¿vale? Entonces aquí ya puedes ver un poco la estructura de mis notas. Ves que hay cosas separadas, otras juntas, otras que tienen relación con el podcast. En fin, hay aquí algunas cosas. Como te digo, lo estoy migrando poco a poco y bueno, pues así vamos. A ver, no voy a abrir más volts. A ver, Settings para el editor. Apariencia oscuro, vale. Plugins. En principio. Nada más. Bueno, esto es un poco. Entonces, si por ejemplo voy a esta, pues me puedo ir moviendo directamente entre cada una de las notas. También lo puedo hacer desde aquí. Y por supuesto también desde aquí puedo ir, por ejemplo, a esta nota, si acierto. Voy a esta nota y voy siguiendo cada una de las notas. Por supuesto que aquí puedo editar cada una de las notas y ver el resultado, incluso la previsualización. Esto me deja, pues, hacer una previsualización y bueno, pues este es el aspecto que tiene. No por etiquetas, puedes buscar por nombre, por ejemplo, si ahora yo busco nbim, pues me va a buscar en todo lo que hay. Si no, por etiquetas, nbim, o neobim, o rast. Bueno, pues no encuentro ninguna de las que te estoy diciendo. Python. Pues Python debería encontrar, hombre. Ahora ya sí que me he mosqueado. A ver, de los vídeos, en los vídeos, yo creo que en el capítulo 405, pues sí, ahí está Python. Vale. Bueno, pues algo no estoy haciendo bien porque no lo encuentra. Así que, bueno, esto es un poco lo que yo que te quería mostrar de Obsidian. Ya ves que, bueno, aquí tienen muchísimas más cosas. Una pared de comandos y básicamente esto. A mí en particular, como te digo, son varias cosas las que me disgustan. Por un lado es la parte de Electron y por la otra parte que a mí, probablemente desde el desconocimiento, no encuentro facilidad en la navegación. No lo encuentro. Sí, como lo estás oyendo. Son cosas que, bueno, ya te digo, que probablemente sea debido al desconocimiento. Ahora te voy a mostrar lo mismo, pero con bim. O sea, tal y como lo tengo yo configurado ahora mismo. En el bim. Vale. Si yo ahora me abro, por ejemplo, hemos dicho que era esta. Yo para navegar entre estas notas, simplemente estoy aquí y tengo que darle a Enter. Y si le doy a Backspace, vuelvo al sitio. Enter. Por ejemplo, si me voy a los vídeos, míralo. O sea, ya estoy aquí. Y si me voy al podcast, lo mismo sucede. Si me voy aquí del podcast, puedo ir rápidamente, puedo navegar. Me resulta mucho más práctico, fácil e intuitivo esto. Que probablemente sea debido, básicamente, a que toda esta parte, toda la parte de la configuración de NeoBeam con Zetelcasting o con la metodología de Zetelcasting, pues me la he ido trabajando mucho más que con el otro caso. Pero bueno. Yo lo veo un poco así. Así que nada, esto es un poco lo que quería mostrarte. Sobre todo quería mostrarte dos cosas. Primera, espérate que voy a desinstalarlo. Sudo Pacman. Pacman que te quería mostrar dos cosas. La primera es que existen herramientas en el ecosistema Linux prácticamente para hacer cualquier cosa. Entre estas, para seguir la metodología de Zetelcasting y por otro lado, que dependiendo de tu, ¿cómo te diría? De lo cómodo que te encuentres en cada uno de los ambientes, pues a lo mejor puedes requerir una herramienta como puede ser Obsidian para hacer todo el tratamiento de Zetelcasting o bien, en otras ocasiones, puede sucederte igual que me sucede a mí. Que me encuentro mucho más cómodo trabajando con NeoBeam que utilizando el método Zetelcasting desde Obsidian. Pero básicamente por esto. Por supuesto que instalando complementos, personalizando Obsidian, puedo conseguir una sensación, una experiencia de usuario exactamente igual que la que actualmente tengo con el caso del NeoBeam. Pero por ahora no es así. Y claro, prefiero dedicar más tiempo y dedicar más investigación a trabajar sobre NeoBeam que dedicar tiempo de investigación a trabajar sobre Obsidian. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. La razón para mí es que me encuentro muy cómodo en la terminal. ¿Qué sucede? Que cada uno nos encontramos bien en un determinado ambiente y no tenemos por qué, como te diría yo, forzar a nadie a que se implique en otro ambiente. Y nada más. Esto es un poco lo que te quería contar. No quería darte la paliza. Te quería mostrar un poco lo que es el método Zetelcasting. Quería que vieras también las opciones que te ofrece Obsidian y quería compararlo con este plugin que tengo instalado que funciona también con el método Zetelcasting. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda que esto es un vídeo del proyecto atareado.es y es importante que te suscribas para que este proyecto continúe y se prolongue hasta el fin de los días. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.